¡Sol! ¡Bienvenidos, señores, a otro capítulo más de... ¡Solgateando! Yes, 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 todos bienvenidos aquí. Vamos allá, señores, vamos allá, porque ustedes nos han pedido una infinidad de veces. Muchas, brother. Abel Pintos, entonces... ¿Abel a quién? Pintos. Vamos a ver qué pasa con Abel Pintos y por qué. Nos lo recomiendan tanto. Vamos a verlo. Abel, 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 Abel. ¿Ahí había gente, loco? Sí, fue. No, un par de cámaras que hay. El fuertazo. Guau. Ah, pero haciendo... Él está calentando. Está calentando, está haciendo ejercicio de calentamiento. Sí, es un ejercicio de calentamiento. Está bueno. Sí, es un ejercicio. Sí, es un ejercicio de calentamiento. En tu viejo brazo. Uh. Se quedó el ayer Mierda Rescoldo del alma Arisca Que se fue ¿De qué ronquita tiene? Sí Que se fue El pana de músico Sí, full Totalmente Se parece a Bisbal Loco, viste Señora, eso es difícil Sin música Sin una base armónica que te sirva Para tú apoyarte Escuchaste así como también No, no, no No solamente escuchaste así, yo digo las notas Andas y haces esas alteraciones Eso es difícil Quedó tendido Oye Sí Ahí me voy, ahí Sobre la luz Oye la luz Sangre reseca en la mañana Llorando Siglos a la voz del sol Wow El grito inca Estremeció el dolor Silencio descalzo Por tu cuerpo va Las piedras al viento Le roban la sal Y los grillos Duermen la tarde Oro desnudo Del cerro atrás Cabo la boca De tu noche El oscuro Al cerro De tu negra piel Dios mío Para dormirte Entre la soledad Para el barazo Llorando El calor El llanto Del indio Es Un manantial febril Mojando La antigua Lluvia Que viene De Dios Y antiguo El cansancio Inleto Su andar Tiene una lanza Y por el cardón Con sus espinas Dejó las manos Para la sangre Con otro color Y al rayo Noco Dio su corazón El destino De tu nombre Fue final Y la luna Aquella Ya No alumbra Más Y la hembra Cerró Su vientre Y por la frente Se desandró Y dejó Sus huellas Hacia el norte Buscó Camino Para ella morir Y como madre Lloró también Su mal Ronda por adentro El amo Sideraz Y esa música de repente Anda por tus venas Desde que se fue Y levanta Tus ojos negros Y para cubrirte Muerto Y leal Clavó Su pecho En la roca Como Una herida Sin gritar Su voz Dijo yo En el cielo Echa una Maldición Sí Sí Uuuuh Ya Uuuuh Uuuuh Orando Hay calor El llanto Del indio Es un manantial Febril Uuuuh Mojado en la antigal Uuuuh Lluvia Que viene De Dios Y antiguo El cansancio Y lento Su andar Que tiene una lanza Y por el Cardón Y en sus espinas Dejó las manos Para La sangre Wow Y en sus espinas Con otro color Y al rayo loco Dió su Con Corazón ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! Increíble, Dios mío, qué obra de arte